Santa Mónica logró algo muy difícil, aún para esta época. Ideó la fórmula perfecta para crear la paz en la vida conyugal. Y el fruto de esa vida conyugal fue darle a la iglesia católica a otro santo, su hijo, San Agustín. A ella se le atribuye la conversión de su hijo.